Hola amigos y amigas, pues hoy vamos a preparar unas tortillas con maseca, esta es la maseca que yo voy a usar Aquí tengo mi palangana para hacer lo que es la masa Esta voy a echar Ahorita le voy a echar lo que es agua tibia Y lo vamos a amasar bien Si ustedes sienten que la masa está muy dura, échenle más agua, así como la mía está muy dura todavía, le voy a echar más agua Esto hay que amasarlo bien, hasta que no se pegue en las manos Bueno, la masa ya está lista, así quedó finita Ahorita voy a hacer algunas tortillas, como pueden ver ahí ya estoy haciendo tortilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!